hola qué tal gente de código facilito mi nombre es carlos fernández bienvenidos al curso de php orientado a objetos muy bien en el día estaremos hablando de un tema quizás que sea muy interesante namespace este es el 12º vídeo tutorial de este curso y quizás sea el más esperado muy bien cuando hablamos de namespace estamos hablando de la innovación de php estamos hablando de un tema que ha renovado vida a este lenguaje de programación y por lo tanto considero que es muy importante muy bien vamos a continuar qué son los nombres de espacio para los que no sabían namespace en español espacio y acá estudiando esto quiero resaltar esto es una conceptos míos por lo tanto la verdad acepto críticas pero como explico trato de explicarlo de una manera muy sencilla para que todos podamos entender lo que acá digo que los namespace son sin duda alguna una de las innovaciones que ha revivido a la comunidad de php estos hacen que la manera de programar con este lenguaje sea más sencilla y a la vez más cómoda porque los nombres espacios nos ayudarán a tener que colocar y nos ayuda a tener que colocar sus nombres a nuestros archivos clases o funciones sin duda alguna es una gran ventaja para todos los que programamos con la programación orientado a objetos y como este curso habla de la promoción en todos estos por supuesto que involucran los nombres de espacio muy bien continuamos ejemplo de los naves a cada bien existir y pegar una pequeña en un pequeño ejemplo el cual explicó por qué deberíamos utilizar un nombre de espacio siendo de alguna uno de los ejemplos que hemos podido tomar es cuántas veces y esto es una pregunta para todos ustedes cuántas veces hemos tenido que cambiar nombres de clases por ejemplo de registro a registro estudiante porque ya existía o existe otra clase con el mismo nombre y por lo tanto podemos tener una colisión esto es la verdad muy pero muy común todos los que hemos programado alguna vez sabemos que ocurre en este tipo de cosas en cualquier parte y así que bueno nos nos van a ayudar a corregir esto que se acabó la charla y ahora de programar muy bien como ven ya tengo mi navegador abierto tengo mi terminal abierta para ver la lista de errores porque es totalmente en vivo por lo tanto ok acá quiero comenzar abriendo mi lista de mejor dicho vamos a ver la carpeta de acá ok acá voy a hacer una cosilla acá voy a crear una carpeta nueva llamada este api acá vamos a simular como se fuera un proyecto models y una carpeta nueva acá llamada controllers esto es muy común para aquellos que han trabajado con el patrón mbs sabemos que podemos crear esta parte carpeta siempre entonces acá yo voy a crear un documento nuevo el cual éste se va a llamar personas punto pues entonces acá controles voy a crear un nuevo controlador éste le podemos colocar así persona controller esto es muy típico muy bien ya tenemos este par de carpetas y lo que quiero hacer es cerrar esto y abrir la carpeta entera que es el curso 12 esta carpetita que está acá entonces como ven acá tengo mi carpeta api controles son las controles muy bien acá en con en modders voy a comenzar abriendo éste y voy a crear una clase acá bien y voy a crear una pequeña clase llamada como el mismo archivo recomiendo que el nombre de la clase se llama al igual que archivo y ok vamos a comenzar colocando un namespace como se declara un space como puedo colocar un space es muy simple acá antes de todo código antes de todo código php código html debe ir el nombre de espacio ok los nombres espacios no pueden estar luego de código php o html el nombre de los nombres espacios deben ser lo primero en colocarse en este archivo es muy común lo mejor dicho se recomienda que los nombres espacios se coloquen acá luego de la palabra reservada php yo debería colocar el nombre de espacio y voy a crear mi primer nombre de espacio entonces sé que en esta manera la palabra reservada namespace seguidamente del nombre espacio voy a hacer una recomendación acá los nombres de espacios yo recomiendo que no estoy diciendo que sea así simplemente de una pequeña recomendación que los nombres espacios deben de llamarse al igual que la carpeta de los tiene contenido esto no es obligatorio ok pero yo voy a colocar este nombre de espacios llamados modelos así se va a llamar mi nombre de espacio muy bien acá lo que voy a hacer es crear una función estática estática en función o mejor dicho un método ahora por el que le llamamos método llamada hola muy bien y lo que voy a hacer acá es simplemente decir esto hola soy la persona del modelo entonces muy bien perfecto entonces acá vamos a cerrar el archivo ya no necesitamos acá más nada quiero hacer esta simple prueba acá voy a abrir código php en el archivo index bien y acá voy a estar en este archivo con requerir once fijan está la carpeta models y el archivo persona muy bien en cosas mejor dicho en temas generales nosotros para llamar a esta clase mejor dicho llamar esta función estática recuerden que no necesitamos colocar un objeto lo que haríamos es colocar el nombre de la clase y por supuesto colocar hola bien hola playaremos a ver si está bien perfecto actualizamos y no se muestra revisamos los errores acá me dice que tengo es un problema de no lo puedo traer vamos a ver por qué fijémonos a ver y si por esto acá tengo una carpeta llamada api pero fíjense sigue sin funcionar pero miren lo que nos dicen los blogs eso es muy interesante la clase persona no existe en serio fíjense nosotros tenemos acá una clase llamada persona en este archivo y nos dice que no existe porque no existe porque esa persona mejor dicho esta clase ya ha dejado de llamarse así para nosotros traer a todo el contenido que tengamos acá así nosotros tengamos acá cinco clases seguidas nosotros debemos indicar primero el nombre de espacio y luego seguidamente la clase porque ya la persona la clase no se puede invocar simplemente con el nombre de ella sino que también debemos indicar el nombre de espacio ahora ya van entendiendo por qué son éste tan bueno los nombres de espacio entonces como nos dice acá nosotros debemos llamar el nombre de espacio entonces mi nombre espacio se llama models ok pero acá hay una interrogante fíjense acá nosotros debemos colocar una barra invertida ok como lo hace windows la barra invertida no va a servir para esto entonces acá luego de la barra invertida el nombre de la clase y esto debería funcionar fíjense ahora sí funciona porque hemos indicado el nombre de espacio la barra invertida y la clase que estamos trayendo muy bien entonces ustedes se preguntarán y esto para qué nos sirve fíjense qué tal si nosotros tuviéramos otro método estático con otra clase que se llame idénticas personas pero por ejemplo en controllers tengamos acá una clase que también se llame personas fíjense vamos a hacer este ejemplo porque no vamos a probarlo yo acá tengo una clase esto es un pequeño ejemplo que no quiero que digan que luego yo los obligué a que hicieran esto de esta manera ok muy bien hasta le va a crear un mismo método igual que sea estático idéntico pero éste va a decir hola soy la persona del controlador perfecto entonces fíjense que vamos a hacer es traer también este archivo pero acá hemos olvidado algo hemos olvidado colocar el nombre de espacio como este señor está en una carpeta llamada controllers yo acostumbro vuelvo y repito no esto no lo estoy obligando a crear el nombre de espacio al igual que la carpeta que lo están conteniendo controllers entonces si esto es igual acá yo lo que voy a hacer es cambiar el nombre de espacio controles 15 acá tenemos un problema porque porque nos dice que no podemos abrirlo vamos a fijarnos y sí porque este archivo se llama personas mejor dicho personas control entonces 15 ahora llama las dos ya ven el significado porque este el buen uso mejor dicho porque la utilización de nombre de espacios vieron el trabajo que nos ha ahorrado en circunstancias en otras circunstancias nosotros fuéramos cambiado de la clase a por ejemplo persona pero control un sobrenombre ya ven porque esta es la importancia de nombre de espacios por esto que funcionan de esta manera muy bien vamos a terminar este vídeo haciendo algo que nosotros ya sabemos un autoload muy bien conocemos un autoload para evitar esto queremos hacer un autoload pero tutoload al parecer va a ser un poco más complejo bien además este acá podemos hacer algo acá vamos a hacer lo siguiente fíjense vamos a crear un autoload vamos a llamar la función de spl autoload register que lo que va a hacer es recibir una función y esta función tiene para ser como parámetro la clase bien muy bien acá voy a crear algo un poco curioso o mejor dicho vamos a dejarlo así entonces lo que voy a hacer es ruta mi ruta va a ser igual a api que donde están mis clases api api slash concatenó muy bien ya ven la importancia del nombre de los nombres de espacios ok fíjense voy a hacer algo acá un poco más entretenido para que vean esto print clase bien esto moda es persona ya prácticamente me está indicando la ruta donde está pero tenemos un detalle la barra invertida la barra invertida va a ser un problema entonces nosotros vamos a solucionar esto de la siguiente manera muy bien ese terror y place nos va a ayudar acá fíjense no se lo muestran los tres parámetros que vamos a buscar la barra invertida ojo aquí en detalle acuérdense que esto es un formato del texto por lo tanto colocó dobles para poder cambiar esa barra invertida entonces acá yo voy a indicar lo que voy a colocar y es la barra que a mí me interesa y por supuesto el objeto que sería la clase entonces nos vamos a imprimir esta ruta a ver qué tenemos fíjense apis model personas ya estamos creando una ruta no entonces se ha colocado punto php fíjense ya tengo la ruta de la clase que estoy invocando acá ya nosotros sabemos cómo funciona autologa entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente creamos una condición que diga si es perdido o sea si ese archivo es leíble si ese archivo de verdad existe nosotros lo que vamos a hacer acá es incluirlo requires once ruta de lo contrario nosotros podríamos colocar hasta un mensaje que diga el archivo no existe entonces veamos fíjense acá nos dice que el archivo no existe porque porque acá tenemos un detalle acuérdense que acá nosotros hemos colocado el nombre de persona que nosotros deberíamos como todos los controladores colocar personas controllers por eso es que los frameworks obligan a que la clase deba controlar deba contener el mismo nombre que la carpeta ahora ya ven que todo tiene sentido muy bien entonces veamos actualicemos y nos sigue diciendo que el archivo no existe veamos por qué porque acá la persona que debería llamarse persona controles veamos tenemos el mismo problema vamos a indicar vamos a verificar por qué vamos a comentar este señor me dice que el archivo no existe vamos a hacer algo vamos a imprimir esta ruta y verifiquemos por qué api controles personas controles acá tenemos un detalle y que es personas bien bien aquí estamos corrigiendo todos los errores así que no se preocupen ahora sí podría funcionar los dos fíjense acá sigue diciéndome que esta ruta no existe me dice que son las personas control pero vamos a verificar por qué personas controles cada tenemos que son los controles vamos a poder verificar de nuevo este señor vamos a quitar esto de acá vamos a imprimir a la ruta vemos por qué api controles personas controles ok es porque se llama controles entonces acá quito la s aunque debería ir la s no acá lo que hacer es renombrar este archivo porque no se llama al igual que la carpeta controles muy bien ahora sí entonces veamos si este señor va a funcionar debería funcionar y fíjense ya hemos cargado este par de clases ya ven cómo funcionan entonces los frameworks básicamente es la esto es así confusión así funcionan los frameworks con namespace y con este un autoload de esta manera van a funcionar funcionan los frameworks mejor dicho bueno chicos esto ha sido todo no bien suscribirse en las redes sociales del código facilito si les parece un tema interesante la verdad no olviden darle like al vídeo comentar sus herencias como le ha parecido quiero indicar también que en el siguiente tutorial comenzaremos con el proyecto que vamos a realizar con lo que hayamos aprendido mi nombre es carlos fernández no olviden suscribirse en mi cuenta de twitter y un bajo biker por ahí también nos estará ayudando le estaré contestando todas sus dudas sugerencias y bueno este ha sido el fin de la clase y los esperamos entonces en el siguiente vídeo tutorial hasta luego